Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Quién anda por aquí? ¿Quién quiere venir a jugar? Vamos a esperar un par de minutitos que empiecen a conectarse. Ya sé que en México y en otros países están en otro uso horario, pero ahorita es cuando la energía está aquí. Así que a todos los que ya se están conectando, ¿qué tomaría para que jalen, etiqueten, compartan, inviten a más personas a jugar y pónganse cómodos porque esto se va a poner cabrón? Entonces, resulta que hoy fui al campo de concentración de Mauthausen, aquí en Austria, un campo donde, no sé, murieron N cantidad de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces fue muy interesante porque yo me había estado resistiendo mucho. Quiero compartirles como que a grandes rasgos que este tema de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración y demás es algo que desde que era muy chiquita me ha llamado mucho la atención. Y yo sé que había como, hay mucha energía. Espera, déjame cerrar esto porque hace ruido. Hay mucha energía ahí disponible para mí, pero yo, por supuesto, que hoy que iba, había tenido la oportunidad de ir en el camino a, en el road trip que hice y total que elegí no ir antes e ir en este momento. Y entonces es muy interesante porque hoy puedo reconocer que toda la conciencia que he estado recibiendo en estos días era lo que requería para poder ir a ese espacio y ser verdaderamente una contribución y no ser parte de la estupidez de esta realidad. Y entonces, hold your horses porque vamos, vamos a ir por pedacitos, pero esto les puede sonar muy rudo, pero aquí vamos, ¿va? Entonces, cuando llegué, iba yo muy relajadita, pero cuando llegué, se los compartí en una historia, empecé como a tensarme, empezaron a tensarseme los hombros, se empezó a tensar el cuello y fue como, ok, esto se va a poner intenso. Y entonces me senté en el pastito antes de entrar, me senté en el pastito y empecé a hacer preguntas. Y la primer pregunta que hice fue una que a mí me encanta, que es, ¿qué se requiere de mí para que verdaderamente sea una contribución en este espacio? O sea, es esta conciencia de qué tal que no es lo que yo creo, qué tal que no son mis puntos de vista, qué tal que no es mi idea de las cosas, qué tal que es lo que se requiere. Y entonces me hice esta pregunta, ¿qué se requiere de mí para ser verdaderamente una contribución? Y tuve esta toma de conciencia muy interesante que fue, salte del interés personal, no es acerca de ti, es acerca del mundo de nosotros, es acerca de qué podemos elegir aquí, qué puedes elegir aquí, qué va a crear un futuro más grandioso para ti, para el planeta y para todos los que habitan en él. Y entonces me di cuenta de algo muy interesante. Cuando yo lo estaba haciendo acerca de mí, de cómo yo me siento, de lo intensas que son las entidades, de lo intensa que es la energía, de lo poco divertido que está haciendo para mi cuerpo, cuando lo haces, cuando yo lo estaba haciendo, voy a hablar en primera persona, cuando yo lo estaba haciendo acerca de mí, estaba funcionando desde el interés personal, me estaba haciendo la interesante, es decir, lo estaba haciendo acerca de mí. Y sí, si yo lo hago acerca de mí, todo lo que yo siento se convierte en algo relevante. Si es pesado, si me carga la espalda, si se me tensa el cuello, si está siendo muy intenso, entonces es muy relevante y muy significativo porque yo lo estoy sintiendo. Y entonces es cuando tu mente se mete y empiezas a crear un montón de puntos de vista y empiezas a hacer como, ¿qué será? ¿Será que es demasiado? ¿Será que no puedo? O que esto es muy intenso o que es algo equivocado o lo que sea. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte aquí para preguntarles. ¿Puedes percibir esta energía en tu espacio? Esta energía del interés personal ruleando tu vida, reglando tu vida. Es decir, como que todo es acerca de tú cómo te sientes, tú cómo estás, tú qué quieres, tú a dónde quieres ir, tú qué quieres hacer, cómo se siente tu cuerpo. Y no te das cuenta que ese interés personal no te deja ir más allá, no te deja expandirte, ser verdaderamente potente y salirte de la limitación de la realidad contextual. Entonces fue muy interesante porque en el momento en el que dejé de hacerlo acerca de mí y en el momento que dejé de hacerlo significativo y relevante y en el momento que empecé a preguntar por la posibilidad más grandiosa desde el reino de nosotros, para mí, para el planeta y para todos los que habitan en él, se me quitó la pesadez. Se me quitó la pesadez, entré al campo de concentración, fui a varios espacios, fui a los crematorios, fui a la cámara de gas, a muchos como espacios que yo había tenido el punto de vista que iban a ser muy intensos para mí y fue muy fácil. Y entonces yo iba preguntando, ¿en qué momento requería hacer el ejercicio de descarga? Un ejercicio que aprendemos en la clase hablando con las entidades. ¿En qué momento requería hacer el ejercicio de descarga? Y era como, ¿todavía no? Y fue como, ¿qué más información requiero aquí? Y entonces iba escuchando la audioguía y me di cuenta de algo muy interesante. Yo tenía muchos puntos de vista, no puntos de vista, muchos juicios, muchos juicios de la maldad, muchos juicios de la guerra, muchos juicios de los campos de concentración, mucha alineación al punto de vista de los malos y los buenos. Y hace algunos años, cuando estaba en la especialidad en derecho penal, un maestro nos propuso algunos textos para leer y uno de estos libros que leí se llama Lo que queda de Auschwitz, de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben. Y entonces ahí mi perspectiva empezó a cambiar y hoy puedo reconocer que tenía esa información ahí, lista como para entrar en mi campo de conciencia. Hoy leí ese libro y en ese libro, ese filósofo además también habla de una pensadora alemana que después se nacionalizó estadounidense que se llama Anna Arendt. Y entonces ellos hablan en pocas palabras. Anna Arendt hace, creó un concepto que se llama la banalidad del mal y Giorgio Agamben habla de la zona gris. Esta zona gris donde no hay buenos y no hay malos, sino como que todo está mezclado y entonces son realmente buenos los detenidos solo por ser detenidos. Eso los convierte en buenos. Y los que estaban a cargo de los campos de concentración son malos solo por estar en los campos de concentración o solo son personas, y esta es mi conciencia, solo son personas que coincidentemente fueron el efecto de una estupidez superior, de una estupidez que por ser más potente, que por ser un ser más potente o con más disposición a ejercer el poder de esta realidad, tenía poder sobre ellos. Y entonces les daba como trabajo hacer ciertas cosas y podía someter a los otros y obligarlos a hacer ciertas cosas. Y había este espacio de los propios inmates, de los propios reclusos detenidos, no sé cuál es la palabra correcta, si alguien aquí la sabe, dígamela y no se ofendan porque no me la sé, de los propios prisioneros, esa es la palabra, gracias por mostrármela, de los propios prisioneros de los campos de concentración, que eran quienes estaban en esta zona gris donde a ellos les correspondía tener el control y controlar a sus propios compañeros y distribuir raciones y todas estas cosas. Y entonces era como ellos son buenos o son malos, porque no están del lado de los malos, se supone que están del lado de los buenos, pero tratan mal a los buenos, entonces son malos, ¿sabes? Esto como guau. Y entonces esta perspectiva, la de Anna Arendt, es como la banalidad del mal, es este concepto de que las personas suelen creer que para que alguien torture, calcine, gasee o haga algo tan intenso en contra de otra persona, tiene que ser un monstruo, tiene que ser un ser súper malvado, tiene que ser alguien muy retorcido y entonces la banalidad del mal es acerca de reconocer que no, no eran retorcidos, no eran monstruos, no eran personas horribles, eran personas como tú y como yo que se justificaban diciendo que estaban haciendo su trabajo y entonces esa es la banalidad del mal, como desde la perspectiva de Anna Arendt, no eran monstruos, eran personas normales haciendo un trabajo que creemos que solo lo haría un monstruo, pero no, ellos lo hacían como un trabajo y justificaban en sus responsabilidades burocráticas lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero? Esto es como un preámbulo, ¿vale? Entonces, ¿qué les quiero mostrar con todo esto? ¿Qué tal? A ver, ¿cuántos de ustedes se compraron el punto de vista de que no son potentes? Porque si son potentes, van a ser personas malvadas. Porque ya decidieron que quienes manejaban los campos de concentración, quienes torturan personas, quienes matan niños, quienes violan, quienes hacen ese tipo de cosas, son personas poderosas y malvadas. Y entonces ya decidiste que tu potencia y tu poder te va a convertir en un ser malvado y entonces prefieres ser impotente para poder ser bueno. ¿Pero qué crees? Las personas que hacen esas cosas no son personas muy potentes. No son personas especialmente malvadas. Solo son personas que están en el momento, en el momento adecuado, con el estímulo adecuado con la posibilidad, porque todos tenemos la posibilidad de elegir hacer algo que impacta en el espacio de alguien más y ese alguien más está dispuesto a ser un objetivo conveniente y a recibirlo. Entonces, ¿qué tal, chicos, chicas, que todos, toda esta energía que se nos ha mostrado dinámicamente en las realidades virtuales vibracionales de sé bueno y sé impotente y sé incapaz y tú solo protégete porque el poder de los buenos es protegerse, ¿no? Y es defenderse. Si tú eres bueno, tú solo te puedes proteger, pedirle protección a una entidad superior que del cielo te cuide, este, ponerte un hilito rojo en la mano para que la envidia de los demás no te joda, envolverte en un círculo de amor. O sea, si tú eres del equipo de los buenos, lo único que te queda es protegerte porque los malos, esos pueden hacer de todo. Los malos te pueden picar los ojos, te pueden matar, te pueden violar, te pueden encerrar en un campo de concentración, te pueden hacer lo que tú quieras, pero tú eres bueno, entonces los buenos solo se pueden proteger y ¿qué tal que esa es la mentira que te han contado de que la única forma de ser bueno es ser impotente? Olvídense de la historia. No estamos hablando de historia, esto solo es un preámbulo para mostrarles esta energía. ¿Qué tal que no tienes que elegir entre ser bueno y ser potente? ¿Qué tal que no tienes que dejar de ser potente para poder ser bueno porque te implantaron con todas esas realidades virtuales, vibracionales, de que si eres potente automáticamente te vas a convertir en una mala persona o automáticamente vas a cambiar esa potencia por el poder de esta realidad y vas a ejercer poder en contra de otros y vas a ser una persona horrible? Entonces, ¿cuántos de ustedes están siendo dinámicamente implantados con el punto de vista de los ricos son malos, los poderosos son malos, los que gobiernan son malos, los que tienen poder son malos, los que sobresalen son malos, los que brillan son malos, los que incomodan a otros con su presencia son malos, los que no se callan son malos, etcétera, etcétera. Y ustedes quieren seguir siendo buenos y ¿qué tal que no existen los buenos y los malos? ¿Qué tal que solo todas las posibilidades son una expresión disponible para tu ser y tú puedes elegir de qué manera expresas tu ser? ¿Ok? Y yo sé que muchas personas tienen el punto de vista de que debe haber un orden en el universo y que debe haber una regla y que debe haber buenos y malos para que los buenos sean premiados cuando se portan bien y los malos sean castigados por portarse mal porque si no entonces esta puta vida es muy injusta ¿no? Porque si a los malos nunca se les va a castigar por portarse mal entonces ¿dónde está Dios? Exacta pinches mente ¿se los vuelvo a decir en español? Exacta pinches mente todas esas realidades virtuales vibracionales el ideal utópico de la justicia y el punto de vista de un día los malos van a tener un castigo y los buenos vamos a tener un premio y entonces yo me voy a quedar siendo buena para que me den mi premio algún día y los malos que sigan siendo malos para que tengan un castigo ¿eso es real? ¿o solo son las realidades virtuales vibracionales y la insania de esta realidad con la que constantemente te bombardean para que nunca seas potente? Para que siempre te mantengas aferrado a la ilusión de un premio soy pobre pero el reino de los cielos va a ser mío hoy soy super impotente y super incapaz pero tengo un gran corazón hoy todo el mundo me abusa y me pasa por encima porque son malos pero como yo soy buena yo voy a tener un premio después a ellos seguramente el dinero que me robaron les va a durar poco y el éxito que obtuvieron a través de pisotearme no les va a funcionar y lo que fácil viene fácil se va y entonces no importa que ellos estén creando una vida grandiosa y yo no porque al final ellos van a ser castigados y yo voy a ser premiado eso es verdad o sea más allá de las películas gringas donde los bullies siempre tienen un castigo y a los malos al final les va mal y los buenos siempre ganan y se van al cielo y demás más allá de esas realidades virtuales vibracionales eso eso te suena en la vida real o sea te suena que las personas buenas les va bien y a las personas malas les va mal y aunque aparentemente a los buenos a los malos les va bien un día les va a ir mal eso es real porque yo conozco personas que durante muchos años de mi vida yo decía esta persona tiene que recibir un puto castigo wey estas mamadas que hace esta persona no se pueden quedar impunes o sea si existe Dios Diosito tendría que bajar y aplastarlo con su dedo y darle 500 vueltas y sabes Diosito nunca bajó nunca aplastó a esas personas con su dedo nunca me llevó al cielo por haber sido tan buena y ellos haber sido los malos no en el momento que yo empecé a elegir mi vida mi vida empezó a ser grandiosa y es muy curioso porque esta energía de la maldad de lo que tu mente entiende como maldad es muy interesante porque yo he sido consciente de como para muchas personas por el simple hecho de tener dinero ya soy malvada alguien me decía una vez una amiga me dijo que te vio en un restaurante y que no se acercó a saludarte porque te ves super mamona y entonces pensó que no la ibas a saludar porque y yo ahora que te saludo veo que no eres pero era como wey que interesante o sea solo con verme decidió que yo iba a ser una mamona pedante prepotente etcétera etcétera y que no la iba a saludar y entonces prefirió irse rumiando de mí porque además se fue a hablar de la chingada de mí prefirió irse rumiando cosas de mí y prefirió ir diciendo ir por la vida diciendo que yo era una pinche mamona solo porque ella no tuvo la intensidad energética de ir a mi espacio energético a decirme hola ok y entonces esto no está bien y no está mal solo reconozcan eso ¿cuántos de ustedes no están dispuestos a hacer una intensidad energética de ir a recibir una energía y entonces por eso deciden que la energía es mala? hoy que fui a este espacio mi conciencia de las posibilidades fue como wow wow o sea ¿qué tal que esto no es mi historia? no es bueno y no es malo son las posibilidades que cada quien eligió y lo que hay aquí es un montón de energía disponible un montón de entidades atoradas en puntos de vista que no les pertenecen un montón de entidades metidas en una realidad contextual que ya no existe porque ya no existe ese momento en la historia del planeta en este momento ya no tendrían que estar ahí pero sigue en existencia porque ellas siguen atoradas en ese evento y en ese momento buscando vengarse queriendo que castiguen queriendo que la gente vea su dolor y su sufrimiento para que vean lo horrible que fue y que esto merece que el mundo se detenga para ellos y saben el mundo no se detiene esto fue otra toma de conciencia bien intensa porque es como tú esperas que porque alguien te desfalca y te saca dinero de tu cuenta de banco o porque te roban tu cuenta de Instagram o porque alguien te buleó en la secundaria o porque algo bueno alguien te abusó o porque algo no lindo pasó en tu vida tú esperas que el mundo se detenga esperas que el mundo se detenga y los gobiernos hagan un alto para emitir un comunicado para decir alguien maltrató a mi Daniela vamos a parar el mundo y agarrar a nalgadas a ese cabrón que maltrató a Daniela porque esto no puede ser pues que crees al mundo entero le vale tres hectáreas de camote lo que te pasa murieron millones de personas y el mundo no se detuvo murieron millones de personas y el mundo siguió rodando murieron millones de personas y hoy 60 años después en una historia no es una historia tan antigua 60, 70 años no sé cuánto fue en el 45, 50 50, 70 78 no mames soy una reata para las cuentas 78 años hace 78 años esto estaba sucediendo y hoy justo en esta ciudad en Mauthausen donde está ese campo de concentración vive mi amigo Nazir que es un refugiado sirio que está escapando de la guerra en Siria y está pidiendo refugio o pidió asilo en en Austria y está justamente en Mauthausen y era como están muriéndose las personas en Siria por una guerra y hay malvados haciendo guerra y hay buenos huyendo de Siria y sabes el mundo no se detiene el mundo no se detiene para escuchar la historia de Nazir que tuvo que huir de su país y refugiarse en Turquía y en Turquía eran muy malvados con él y entonces tuvo que huir de Turquía para irse a Austria y en Austria no habla el idioma y las personas son crueles con él solo porque es extranjero pero sabes que el mundo no se detiene y entonces tú puedes quedarte atorado en la maldad ajena en la crueldad en lo injusta que es la vida en lo mal que te sientes desde el interés personal yo me siento mal yo creo que el mundo es injusto yo creo que Diosito debería castigar a los malos yo creo que los buenos deberíamos recibir un premio yo creo que y te quedas toda tu vida en el interés personal y nunca te pones tus pantaloncitos de niño grande o tus pantaloncitos de niña de pantaloncitos de niña grande y eres verdaderamente potente para crear una nueva realidad una nueva realidad para ti que sea una contribución para el planeta y para todos los que habitan en él porque sabes que cuando tú sobrecreas el abuso y sobrecreas la limitación y sobrecreas tus experiencias pasadas y tus puntos de referencia y cuando dejas de hacerlo todo acerca de ti entonces y lo haces acerca del regalo que eres de la contribución que eres de la magia que eres y que tienes disponible para poner al servicio del planeta y de todos los que habitan en él es ahí cuando estás funcionando desde el reino de los otros y estás siendo un verdadero regalo cuando todo es acerca de cuánto tú sufres y lo mal que tú la pasas y cómo tú sientes todo intensamente y cómo el mundo te jode y cómo pobrecitos los judíos y tú estás sufriendo tanto por ellos es como eso es interés personal todo es acerca de ti te voy a contar una historia bebé de luz resulta que hay muchos bebés de luz en el mundo no nada más tú y resulta que hay bautizos que son para otros bebés de luz no para ti entonces tú no eres el bebé de todos los bautizos qué interesante que hubiera ido esta bebé de luz a un campo de concentración y me hubiera hecho como llegué en un principio el bebé de ese bautizo yo sufro a mí me duele para mí es intenso qué horrible siento sí mi amor pero yo no más estoy ahí de pasadita yo no soy el bebé de ese bautizo el bebé de ese bautizo los que están ahí de fiesta los que requieren la contribución los que requieren que yo esté dispuesta a sobreponerme a mi estupidez y ser mi potencia y ser una contribución y estar ahí para respaldarlos y sostener su espalda y nutrirles y contribuirles y facilitarlos y ser la energía que se requiere para crear un futuro más grandioso son las entidades que estaban ahí ellas son los bebés de este bautizo y son las que requieren de mí una potencia y una intensidad y una presencia del ser mucho más grandiosa que una niña temblorosa a la que le duele la espalda y entonces decide que eso es demasiado intenso para ella y mejor se va a ir a acostar en el carro porque le está dando el miminski porque entonces qué crees si nunca estamos dispuestos a ser potentes si nunca estamos dispuestos a sobreponernos a nuestra limitación si nunca estamos dispuestos a ser más grandiosos más poderosos más chingones de lo que esta realidad nos dice que podemos ser de lo que nuestros juicios nos dicen que es posible de lo que nuestros puntos de referencia nos permiten recibir entonces siempre vamos a estar siendo pequeños patéticos impotentes limitados pero además disfrazados de porque ni siquiera somos eso es disfraz de pequeño patético impotente limitado y luego te preguntas por qué te va de la reata en tu negocio por qué no tienes dinero por qué no no actualizas tu realidad por qué eliges y eliges si la energía no se mueve pues porque sigues con tu disfraz de pequeño patético impotente limitado con tu interés personal de todo es acerca de ti y si el dinero no llega es porque tú no te lo mereces y si la felicidad no se muestra en tu vida es porque a ti te abusaron de chiquita y cómo sufres y si vas a un campo de concentración y sientes que se te doblan las rodillas y te va el miminski es que claro la energía es muy intensa para ti y en qué momento te vas a poner chingón en qué momento vas a recibir tu potencia en qué momento vas a dejar de comprarte las mentiras de esta realidad de que eres pequeño patético limitado decir sí sí claro esto es demasiado intenso para mí yo no puedo yo no sé yo soy impotente que alguien venga y me rescate que Diosito me rescate y me salve y me premie y que a los malvados los castiguen en qué momento vas a ser verdaderamente potente y chingón entonces hay una conciencia aquí chicos chicas que quizá les gustaría recibir bueno hablando de la parte de las entidades me fui a varios espacios preguntaba en qué momento se requería la energía y fui como muy consciente de todas las historias que estaba escuchando y de cómo la misma dinámica del guía o sea del audio guía tiene como propósito crear en ti esta energía de pobrecitos los buenos y qué malvados los malos y entonces fue como muy interesante de a esto querían que vinieran a escuchar una historia a compadecerlas a pensar que pobrecitos que cómo sufrieron que qué mal lo pasaron fue como ok no eso no es lo que van a obtener de mí y entonces entré a diferentes espacios donde percibí que se requerían energías diferentes hice un ejercicio de descarga liberación de memorias como todas estas cosas de y si ya lo sueltas y si ya lo dejas y si ya te consigues otro cuerpo y entonces creas una vida bien chingona o no quédate por toda la eternidad en este espacio tratando de comunicarle al mundo tu sufrimiento pero qué crees entre más va pasando el tiempo más se va como desdibujando la importancia de los eventos porque se supone que eso era algo que nunca más se tenía que repetir eso era algo que históricamente íbamos a tener esa conciencia histórica de nunca más permitir eso pero hoy mi amigo Nasir tuvo que escapar de su país porque en su país ok entonces tuvo que escapar de su país y tiene que tuvo que huir a Turquía y de Turquía tuvo que ir a Austria y anduvo caminando en la nieve y en el invierno y lo golpearon y ta 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 y es sigue pasando ok sigue pasando entonces qué tomaría para que reconozcas que esas historias van a seguir sucediendo y se van a seguir mostrando mientras los conscientes chingones y la potencia chingona que somos y las posibilidades que verdaderamente somos se sigan escondiendo detrás de nuestro disfraz de pequeños patéticos ilimitados detrás de me duele mucho lo siento mucho es que yo siento el dolor es que yo lloro por ellos es que yo siento la energía y es demasiado intensa es que no voy a poder es que me sobrepasa es que sí wey quédate con tu disfraz de me sobrepasa yo no puedo sufro mucho soy débil no tengo potencia es demasiado para mí es que lo siento en cada molécula de mi cuerpo pues desciéntelo porque qué crees no es tuyo tú no eres el bebé de ese bautizo y pregúntate hoy de cuántos bautizos a huevo te quieres hacer el bebé de cuántos dramas te quieres apropiar de cuánta estupidez te quieres hacer el efecto es que mi vecino se estaciona en frente de mi casa y entonces yo lloro me hago pipí me da el miminski me enojo me da 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 ajá puro interés personal déjate de mamadas deja de reaccionar deja de resistir deja de rechazar y sé la energía que se requiere para que tu vecino pare de mamar mátalo córrelo explota su carro muestra de energía que no se le va a volver a parar si se vuelve a estacionar en tu lugar lo que requieras lo que requieras pero no tú eres buena tú prefieres envolverlo en tu círculo de amor tú prefieres hacerte el bebé de ese bautizo y ser el efecto de la estupidez de tu vecino tú prefieres sufrir y llorar y demostrarle al mundo lo mal que le estás pasando porque tienes un vecino malvado o porque tus clientes no te pagan o porque tu esposo te pone el cuerno o porque tus hijos no te obedecen y entonces tú como sufres en lugar de ser la energía que se requiere para crear una realidad diferente ahí en lugar de ser la potencia grandiosa y chingona que verdaderamente eres que crea tu realidad y que desde crear tu realidad creas un futuro más grandioso para ti para el planeta y para todos los que habitan en él entonces ¿cuánto sufres mucho vivir en esta realidad? porque tú quieres ser el bebé de todos los bautizos porque si tu hijo reprueba el año tú eres la que hace el drama güey ¿quién está reprobando? tu morro ¿de quién es la vida? de tu morro ¿quién es el que va a valer madre la escuela si sigue reprobando? pues él no tú pero es que es mi obligación como madre ¿de verdad es tu obligación como madre obligarlo a que estudie? ¿qué crees? si no quiere estudiar algo va a hacer con su vida e incluso si lo que quiere hacer con su vida es vivir abajo de un puente inyectándose heroína entre los dedos ¿crees tú que hay algo que puedas hacer para evitarlo? ¿o solo está siendo el efecto de su elección porque te encanta ser el bebé de todos los bautizos? porque ¿sabes? cuando tú estás dispuesta a verdaderamente contribuir les puedes mostrar un futuro diferente yo algo que les puedo compartir en mi relación con mis hijos es que cuando yo dejé de hacerme el bebé de sus bautizos pude verdaderamente contribuirles a percibir su futuro cuando yo dejé de ser el efecto de la energía iracunda con la que Valeria controla y manipula a todo el mundo empecé a poder contribuirle a mostrar que hay una posibilidad diferente de ok mi amor a gritos y enojos y berrinches puedes controlar a muchas personas pero ¿a cuántas? pero ¿a qué cantidad de personas? pero además ¿a qué nivel de personas? o sea ¿quieres controlar a los tres gatos de tu colonia porque tú eres la que más grita? chingón pero nunca vas a tener una vida grandiosa si eso es todo lo que puedes hacer entonces ¿qué tal que dejas de gritar y manipular para querer controlar a tres gatos y empiezas a hacer tu potencia tu magia tus posibilidades la chingonería que verdaderamente eres y en lugar de controlar a tres enamoras al mundo pero solo cuando dejé de hacerme el efecto de su manipulación solo cuando dejé de creer que yo era una mala madre porque ella era berrinchuda solo cuando yo dejé de hacerme el bebé de su bautizo y de hacerlo todo acerca de mí fue que le pude contribuir a una posibilidad más grandiosa lleven eso a cualquier energía a sus empleados a su negocio al dinero a las entidades al planeta entero de cuántos bautizos te estás haciendo el bebé a ver les voy a poner un ejemplo con el dinero tú no eliges dinero porque tienes un chingo de puntos de vista acerca del dinero pero luego te haces la víctima de no tener dinero es que el dinero no tengo no me alcanza yo tanto sufro por el dinero es que no me lo merezco es que ya hice todas las clases es que ya hice todo es güey el dinero no te puede llegar porque no lo estás eligiendo deja de hacerte el bebé de ese bautizo deja de hacerte la víctima de tu no elección deja de hacer una fiesta en torno a tu no elección y ponte tus pantaloncitos de niño grande y de niña grande y elige o no pero si no eliges reconoce que te estás haciendo el efecto de la estupidez de esta realidad entonces cuánto la maldad solo es la maldad y a qué me refiero con maldad esta expresión del ser intensa esta expresión del ser que explora posibilidades no correctas o no lineales para esta realidad o no adecuadas para esta realidad solo es una posibilidad más y tú puedes elegir lo que te funciona a ti y qué tal que no tienes que dejar de ser potente para no ser malvado porque ha quedado debidamente demostrado a lo largo de la historia de la humanidad que no requiere ser muy potente para ser malvado que no requiere tener mucho dinero para ser malvado que no requiere ser retorcido y monstruoso para ser malvado cualquier hijo de vecino puede elegir ser malvado porque porque ser malvado también es una expresión del ser y tú crees que puedes controlarlo con tu mente pensando que debe haber un castigo para los malvados no te hagas el bebé de esos bautizos que tú desees mucho mucho y fuerte fuerte que los malvados reciban un castigo no va a hacer que nadie venga y los castigue porque si los malvados recibieran un castigo esta puta realidad sería un poquito diferente si verdaderamente los malvados tuvieran consecuencias por su malvadosidad no por su elección sino por su malvadosidad o sea solo por el hecho de ser malvados esta realidad sería un lugar muy diferente pero no las personas que eligen tener vidas chingonas aunque sean malvadas tienen vidas chingonas no hay castigo ¿por qué? porque lo que tú entiendes como maldad es solo una expresión del ser es solo una posibilidad más es solo una de las infinitas posibilidades que podemos explorar en esta encarnación tú no puedes evitar que las personas sean malvadas tú no requieres resistirte a ser malvado para no serlo ¿qué tal que eliges ser toda tu potencia y usas toda esa potencia para crear un futuro tan grandioso tan divertido tan chingón que te conviertas en una invitación irresistible para que las personas elijan más de eso más potencia más grandiosidad más chingonería y entonces realmente creemos un futuro diferente para este planeta entonces esta energía chicos chicas del reino del nosotros es ¿qué potencia se requiere de ti para crear un futuro más grandioso para ti para el planeta y para todos los que habitan en él? ¿qué estupidez requieres dejar morir en ti para dejar tu interés personal a un lado? y tu interés personal es esto recuerda si tienes dudas de qué es el interés personal el interés personal es yo quiero ser el bebé de todos los bautizos tú tienes un problema espérame yo ahorita te lo resuelvo wey bebé de todos los bautizos tú tienes sed no te preocupes ahorita voy y hago un pozo y saco agua y te la doy y ¿quién? ahora ya hasta las groserías las digo en bajito ¿quién vergas te dijo que la banda quiere ayuda? ¿quién te dijo que la banda quiere cambiar algo en su vida? te doy un tip así con su tip great tip no te pierdas este tip me perdí leyendo mensajes ok no te pierdas este este tip ya no me acuerdo cuál era el tip recuerdenme dónde estaba es que esos mensajes son muy dramáticos ya ya sé dónde estaba great tip si alguien quiere cambiar algo en su vida que le tomes la mano y le digas cómo te puedo contribuir le va a contribuir a cambiar su vida si alguien no quiere cambiar algo en su vida súbete bájate ponte de cabeza date 500 vueltas dóblate desdóblate entregale el corazón en una bandeja y no va a cambiar y qué crees que alguien te pida ayuda no quiere decir que las personas quieren cambiar a veces pedirte ayuda es su forma de involucrarte en su drama pedirte ayuda para después tener una justificación y una razón por la cual nada de lo que tú le propones puede funcionar es la forma en la que las personas te envuelven en su drama te manipulan para traerte a su dinámica dramática necesito tu ayuda y tú no mames me pidió ayuda yo soy súper consciente entonces si fueras un súper héroe serías súper consciente tu sigla sería SC yo soy súper consciente o súper conscientina como le quieras decir y entonces yo lo voy a ir a rescatar no alto haz una puta pregunta que alguien te pida ayuda no quiere decir que quiere ayuda que alguien te pida ayuda a veces solo quiere decir que te quieren envolver en su dinámica de trauma y drama para tener público porque te das cuenta que los dramáticos no son dramáticos cuando no tienen público te das cuenta que tu drama no es tan dramático si no se lo cuentas a alguien pero cuando se lo cuentas a alguien hasta tú dices ay cabrón que hagan de mi vida una telenovela se pueden dar cuenta de eso o sea si yo te cuento una energía si yo te cuento una anécdota sin drama es como si entonces cuando yo era niña una vez tenía los zapatos rotos y se burlaron de mí en la escuela pero ya pasó y ya crecí y ya no uso zapatos rotos y se acabó pero yo te lo puedo contar como y entonces yo era una adolescente que una vez llevé zapatos rotos a la escuela porque la situación en mi casa era muy difícil y entonces todos se burlaron de mí y yo sentí tan horrible porque los niños del colegio me hicieron sentir como ¿ves? o sea es el puto pinche drama para envolverte y que tú digas ay pobrecita Daniela que mala pasó tienes razón que buena es Daniela y que malos son los otros ¿de verdad era buena solo porque mis zapatos estaban rotos? o sea de verdad solo tener zapatos rotos ya te hace bueno y al que se burla de tus zapatos rotos automáticamente es malo o solo somos los dos el efecto de la estupidez de esta realidad que hace de la apariencia de los bienes de lo material lo más relevante no pelees contra eso no te estoy diciendo de no importa no deja de hacerte el efecto de la estupidez de esta realidad úsalo a tu favor pero de verdad el niño que tiene zapatos rotos es bueno y el que se burla de él es malvado no solo son dos cerecitos siendo el efecto de la estupidez de esta realidad haciendo más relevantes los putos zapatos que la comunión que podrían tener ok entonces o que las posibilidades o que la magia o que lo que sea pero eso no los hace buenos ni malos solo son el efecto de la estupidez de esta realidad y seguramente vienen de padres que son el efecto de la estupidez de esta realidad y de abuelos que son el efecto de la estupidez de esta realidad y del 99% de la población de este planeta que es el efecto de la estupidez de esta realidad y entonces que tal que te sales de ser el 99% de este planeta que es el efecto de la estupidez de esta realidad y empiezas a ser un ser infinito de infinitas posibilidades empiezas a ser del 1% empiezas a elegir crear tu propia realidad entonces vean cuantas historias se cuentan de yo soy buena y los demás son malos no solo resultó que de acuerdo a la realidad contextual tú estás en el lugar de la víctima lo cual coloca a otros exactamente en el lugar del victimario pero víctima victimario realmente es real o solo es el papel que te gusta tener realmente eres la víctima del que se burla de ti o te gusta ser la víctima para poder acusar al otro de ser malvado porque podría valerte tres hectáreas de camote que alguien se burla de ti eso para mí ha sido mi upgrade o sea un upgrade en mi vida un upgrade de conciencia ha sido me importa tres hectáreas de camote ya no digo verga porque ahora ya es una mujer decente me importa tres hectáreas de verga con esta nueva paz que ahora soy como esta nueva expresión del ser pacífica que ahora soy a mí me importa tres hectáreas de verga lo que las personas opinen de mí entonces aunque alguien se burle de mí no soy el efecto de sus burlas porque la opinión de los demás no es relevante para mí porque yo no soy el bebé de su bautizo es decir si alguien odia lo que yo soy y no lo puede recibir esa es su fiesta es lo que esa persona no puede recibir es lo que esa persona no quiere ser consciente son las barreras que esa persona no quiere bajar pero es su fiesta es su bautizo es su baño de estupidez ¿sabes? está en su sauna de estupidez ¿por qué voy a ir yo a meterme a su fiesta de estupidez a decir quítate yo soy el bebé de este bautizo ¿sabes? es como no es su fiesta de estupidez ¿por qué se la quieres robar? entonces te das cuenta que le andas queriendo robar la fiesta de estupidez a todo el mundo que te quieres poner en el centro de la estupidez de todo el mundo todo el mundo o sea si el que va rápido en el camino se te atraviesa míralo se me atravesó viejo pelado güey ni te topa así con letras doradas relucientes grandotas si esto fuera un reel popearía ni te topa va rápido porque va rápido porque tiene prisa porque le vale madre la vida por 500 mil razones y justificaciones pero que crees a ti ni te topa tus fans confundidos tú crees que el pedo de tus fans confundidos es personal no es personal eres solo eres la inspiración para hacer su fiesta de estupidez es como estoy súper descontento con mi vida estoy frustrado con mi vida mi vida no me gusta veo tu vida ya encontré una inspiración para juzgar pum güey agarran tu energía y se revuelcan en su baño de estupidez en su fiesta de estupidez dándole duro y macizo y tupido contra ti pero no es tu fiesta son ellos tú solo les inspiraste el tema de la fiesta o sea solo hicieron la piñata de ti güey y los pastelitos de ti y le pusieron tu nombre a todas las servilletas porque hay banda que hace su vida en torno a odiarte de verdad yo no lo creería pero si hay banda que crea toda su vida que crea su personalidad en torno a odiarme entonces o a copiarme eso también es otra muy interesante entonces imagínate qué chingón tienes que ser para que haya personas que creen su personalidad en torno a odiarte o en torno a imitarte o en torno a resistirte no mames o sea pero bueno es súper chingón pero bueno pero no es tu fiesta no es tu fiesta es su fiesta no vayas a meterte a su fiesta no es tu fiesta así de fácil es o sea si alguien te odia aunque tú digas es que me odia a mí me hace cosas a mí habla mal de mí no no tú solo eres el objetivo conveniente de su estupidez pero tú no eres el bebé de ese bautizo a menos que tú vayas te pongas el ropón y te pongas en la pila de bautismo y te pongas a recibir los chingadasos o sea aquí pégame güey pégame porque yo quiero ser a huevo el bebé de este bautizo entonces ¿qué tal que dejas de querer ser el bebé de todos los pinches bautizos y eliges que te valga tres hectáreas de verga ya lo dije tres hectáreas de verga lo que la gente piensa de ti porque que alguien te juzgue te odie hable mal de ti te critique sea malvado contigo no tiene nada que ver contigo es su propia fiesta de estupidez tú no eres el bebé de ese bautizo deja de hacerte el bebé de todos los bautizos entonces me encanta como mi cerebro enciende tantas luces al mismo tiempo que de el campo de concentración pasamos a que nos valga tres hectáreas de verga lo que las personas cuenten de nosotros pero así es la conciencia no es lineal la conciencia es cuántica brinca salta juega corre y mi cerebro se está encendiendo de una forma completamente diferente como que los caminos neuronales las conexiones neuronales están reacomodándose entonces como que mis conexiones neuronales lógicas se están desconectando o estoy extrapolando demasiado entonces se está como prendiendo por todos lados esto y lo que sucede es que no hay linealidad entonces si antes no era lineal chicos chicas forget it forget it entonces qué más es posible si estamos dispuestos chicos chicas a funcionar desde el mundo de nosotros y no desde el interés personal te voy a hablar de interés personal con los fans confundidos si yo dejara de crear si yo dejara de ser grandiosa si yo me apagara si yo me sintiera mal si yo me sintiera culpable si yo me sintiera ofendida porque no les gusto a los fans confundidos eso sería interés personal sería hacer hacerme el efecto de su estupidez porque yo como sufro porque pobre de mí porque son malos conmigo porque porque no me quieren si yo soy tan buena entonces el interés personal crea un montón de mierda en tu vida el reino de nosotros es si te mueve de tu zona de confort si te tambalea tu zona de confort que sea tan chingona siéntate agarra un paquete extra grande de palomitas y una coca paquete de satores y mírame porque si esto te sacó de tu zona de confort espérate a lo que viene y no por joder y no por molestar y no por incomodar es porque si tu brillo y tu grandiosidad le mueve el tapete a alguien más mueve a alguien más de su zona de confort estás eligiendo conciencia y estás moviendo la energía en el planeta no es tu responsabilidad que las personas no puedan recibir no es tu responsabilidad pero entonces cuando tu te apagas para que los demás no te resistan y no te rechacen te estás haciendo el bebé de su bautizo cuando tu eres el bebé de tu bautizo eres la estrella de la fiesta en tu vida eres la estrella de tu fiesta y no es relevante lo que eso crea en los demás es tu fiesta si no les gusta que no vayan pero muy interesante al revés es su fiesta si no te gusta no vayas pero te das cuenta que te encanta irte a meter a fiestas a las que no te están invitando o sea que digan tu nombre no quiere decir que te estén invitando ok probablemente están diciendo tu nombre para decir pinche vieja no quiero que venga o sea tú donde escuchas tu nombre ahí vas no vayas o sea es como cuando te mandan a la chingada si no quieres ir no vayas pero no te enojes o sea si te invitan a una fiesta y no quieres ir a la fiesta no vayas pero porque te encabronas porque te manden la invitación no vayas que no quieres ir según tú vas porque te encanta ser el bebé de todos los bautizos porque amas tu interés personal porque te encanta hacerte la víctima porque te encanta ser la buena o el bueno sufrido y noble que quiere que a los malvados diositos venga diosito venga y los castigue y entonces son malos contigo pero está bien porque hay un dios y van a tener un castigo tú mientras sufres en silencio pero te digo algo bebecito de luz precioso maravilloso mi chula hermosa besos en todos sus cachetes nunca sufres en silencio ánimas que sufrieras en silencio no mames desde que hay redes sociales wey nadie sufre en silencio suben fotos en blanco y negro viendo al horizonte dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros porque no sufres en silencio porque el sufrimiento en silencio no florece no prospera porque el sufrimiento es una energía que requiere público para expandirse porque el sufrimiento solo en ti no se mueve no se esparce demasiado tienes que contagiar a otros de sufrimiento entonces no es cierto que sufres en silencio si sufres en silencio no estás sufriendo estás solo limitándote a tus puntos de vista pero te das cuenta que para que el sufrimiento te sepa lo tienes que compartir porque claro cuando contagias a otros de la estupidez de tu sufrimiento ya el germen de la estupidez se propagó y entonces solo eres feliz cuando puedes compartir tu sufrimiento con otros es que mira mis hijos como me tratan es que mi marido si tuvieras lo que sufro es que no sabes no tengo para pagar las cuentas y entonces vas a un grupo de access a pedir contribución porque no tienes para pagar las cuentas y todo el mundo te hace números y te hace preguntas y entonces ya contagiaste a todo el mundo de tu estupidez ya hiciste real la escasez en tu vida pero además ya contagiaste a otros de la perspectiva de que la escasez es real ya propagaste el virus de la estupidez ya eres feliz ya estás contento ahora ya no eres la única estúpida ahora ya hay como 10 estúpidos alrededor de ti creyendo que la escasez es real entonces algo que es bien interesante es como de repente me hacen preguntas y no les contesto y las personas es como sí claro porque solo te importa el dinero es no mi amor no es que solo me importa el dinero le contesto a las personas que verdaderamente están eligiendo una posibilidad diferente pero a quien solo quiere quejarse de su mierda y contagiarme de sus quejas y arrastrarme a esa estupidez no le hago caso ¿por qué? porque no quieren ayuda quieren arrastrarme a su estupidez y yo no voy a fiestas que no son divertidas para mí dejen de invitarme a fiestas que no son divertidas para mí porque no voy a ir y luego no se ofendan porque no voy invítenme a fiestas divertidas invítenme a fiestas chingonas invítenme a fiestas grandiosas y a esas voy muy felizmente y los visito y los acompaño y les llevo un pinche pastel pero no me inviten a sus fiestas aburridas de drama y trauma y sufrimiento y regálame un enunciado aclarador porque estoy en un momento horrible de mi vida ay si no me dices que estás en un momento horrible y solo me dices oye estoy pasando por esto por esto y por esto y no tengo claridad de cómo salir te puedo regalar una pregunta pero si crees que primero me tienes que aventar la historia de mi vida es una mierda sufro se me está cayendo el pie este mi perro se enfermó y la vida entera es una desgracia me regalas una pregunta es huevos wey claro que no o sea págame una sesión si quieres porque para que yo me reviente un drama de ese tamaño me tienes que pagar o sea wey de gratis yo solo hago lo que es divertido para mí para que yo me reviente uno de esos dramas durante media hora wey o una hora págame una sesión tiene 600 dólares para pagar mi sesión yo escucho tus dramas pero si quieres que los escuche de gratis ve con una amiga wey no no soy amiga soy muy malvada soy una dinerera dinerera soy una egoísta soy una ambiciosa todo lo que tú me quieras decir porque no quiero contagiarme de tu drama todo lo que tú quieras pero ese bautizo es tuyo bebé y yo no voy a una fiesta que no es divertida para mí vale entonces chicos chicas que tomaría para que sean conscientes que hay una potencia disponible para nosotros mucho más grandiosa muy fuera de esta realidad mucho más intensa de lo que hemos creído que es posible si estamos dispuestos a salirnos del interés personal si dejamos de hacernos los bebés de todos los bautizos y empezamos a dejar de ir a fiestas que no nos gustan yo mi resumen ejecutivo empezamos a dejar de ir a fiestas que no nos gustan y empezamos a elegirnos a nosotros nuestra potencia nuestra magia recuerda no porque tengas dinero te vas a hacer malvado no tienes que ser súper impotente para siempre ser bueno las personas son malvadas porque pueden porque la posibilidad está ahí y tú con dinero o sin dinero tienes la posibilidad también de ser una persona muy malvada entonces que tal que eliges toda tu potencia y ya que seas bien pinche potente y esté ante ti la posibilidad de ser una hija de puta cuando estés frente a ese puente lo cruzas ok cuando estés frente a ese puente lo cruzas porque cuantos de ustedes wey el puente está a una pinche año luz de distancia y tú no es que temo que cuando sea multimillonaria me voy a ser una persona malvada wey tienes 50 euros en tu cuenta wey te prometo que estás años luz de ser una multimillonaria malvada elige ser millonaria y ya cuando estés enfrente del puente de ser una malvada hija de puta ahí ya eliges pero primero date la posibilidad de elegir primero ten el dinero y ya que tengas el dinero ya eliges si eres una persona bondadosa o te conviertes en una hija de puta con dinero pero de aquí a que seas una hija de puta millonaria te falta un chingo porque porque no has ni siquiera dado el primer paso y tú ya estás con miedo del futuro no mames es como todavía ni conoces a nadie wey y tú ya tienes miedo de que te rompan el corazón tengan tantita madre o sea tengan tantita madre wey sus telenovelas ok entonces ya sálgase de la pinche telenovela de es que temo que cuando tenga mucho dinero la gente solo me quiera por mi dinero bebé primero ten mucho dinero y luego ya averiguas por qué te va a querer la gente ok pero es como wey con dinero o sin dinero la gente que no te quiere no te quiere y la gente que te quiere por interés te quiere por interés y entonces wey esa telenovela de temo que la gente solo me quiera por mi dinero interés personal wey o sea no te quieres hacer la protagonista de todas las historias que has visto en la tele o sea no mames ya no veas telenovelas wey porque tú quieres hacerte la protagonista de todas las telenovelas claro luego por eso te agarras unos vatos bien ojetes y tú quieres ser bella la de la bella y la bestia wey y crees que con tu amor los vas a transformar no mames no te lo juro que no agárrate uno ya arreglado se los digo yo por experiencia que siempre me gustaba agarrarme vatos me decía una vez un amigo porque a las mujeres les encanta sacar hombres del bote de la basura y yo no lo había entendido hasta ahora hasta ahora que soy consciente de wey claro me la pasaba sacando vatos del bote de la basura o sea para arreglarlos con mi amor cálmate la bella y la bestia entonces ya por favor dejemos de ver telenovelas dejemos de tener miedo de puentes que están a años luz wey y vamos a hacer una vida grandiosa y ya que estemos frente al pinche puente ya vemos que ya vemos ahí que pedo total si la gente solo te va a querer por tu dinero pues no te juntes con pobres wey júntate con otros millonarios o sea yo soy millonaria y yo estoy dispuesta a invitarlos a mi club de millonarios wey y si tienen un chingo de dinero pueden ser mis amigas y yo las voy a querer no por su dinero sino por ustedes porque yo soy millonaria entonces probablemente si tu temor es que la gente solo te quiera por tu dinero es porque tienes puro pobre a tu alrededor pues cambia tu círculo wey o sea invítalos a todos a ser ricos o cambia tu círculo y consíguete gente millonaria también alrededor de ti júntate con ricos o sea tienes miedo de que tus amigas te envidien porque brillas pues consíguete amigas bien pinches brillosas wey para que no les dé envidia que brilles tienes miedo de que a tu vato le dé miedo que seas exitosa y se haga chiquito al lado tuyo pues consíguete un vato bien chingón para que no tengas miedo de que le dé miedo que seas bien chingona y así así o sea todo lo que tengas miedo a que la gente a tu alrededor se sienta mal porque eres bien chingón rodéate de gente chingona y cuando te rodeas de gente chingona dejas de tener miedo de que los limitados te juzguen y te controlen y te quieran joder pero curiosamente chicos chicas culpa acusamos a las personas de lo que hacemos y las personas nos acusan de lo que hacen cuando tú acusas a las personas de solo quererte por interés pregúntate en qué lugar tú quieres a las personas solo por interés y no es algo equivocado solo es para que tomes conciencia de que no eres una pobre víctima de las amigas interesadas o no eres una pobre víctima de las juzgonas envidiosas tú eres una juzgona envidiosa que no se reconoce a sí misma y entonces ¿qué tal que reconoces de si puedo ser una súper juzgona envidiosa y también puedo tener una vida grandiosa y chingona y ser una luz brillante ¿cuál me gusta más? no tiene nada de malo son dos expresiones del ser completamente diferentes o sea pero solo son expresiones del ser entonces puedes elegir y en estos 10 segundos puedes elegir ser una envidiosa roñosa y en los otros ser bien chingona y siempre puedes volver a elegir ¿qué es un vato? ¿de dónde eres Juzde? ¿cómo que no sabes qué es un vato? un vato es un hombre un men un güey un individuo un morrito un chino como le quieras decir entonces ¿y qué tal eso? y son tu espejo y vean toda esto de son tu espejo es igual es no sé qué como es arriba es abajo y como es adentro es afuera ¿qué tal que podemos ser todo lo que queramos ser y no hay nada malo y no hay nada bueno y lo único sobre lo que tienes control es lo que eliges para ti no puedes controlar lo que eligen otros no puedes elegir por otros solo puedes elegir para ti entonces que te valga madre que te valga tres hectáreas de camote lo que piense el público ¿qué tal que te eliges a ti? y eliges para ti esto es la invitación de hoy chicos, chicas dejen de hacerse el bebé de todos los bautizos dejen de hacerlo acerca del interés personal si quieren escuchar la parte del campo de concentración vuelvan a escuchar el live en serio y luego ya como después de 10 minutos le cortan porque fue ahí donde ya este pedo se descontroló y quiero que sepan que estoy muy feliz porque hoy la sobrecreación de mi energía fue como wow o sea ese disfrazito que todavía me estaba poniendo de uy esto es demasiado para mí es como wow no hay nada que sea demasiado para mí nada nada entonces estoy muy contenta de la sobrecreación de mi potencia estoy muy contenta de poderlo compartir con ustedes estoy muy contenta de que lo estén recibiendo con esta intensidad y estas posibilidades y así entonces muchas gracias chicos, chicas les adoro me encantan son un súper regalo para mí estoy muy feliz de estar compartiendo esto con ustedes y yo estoy así emocionada expandida feliz encantada fuera de esta realidad extasiada de posibilidades borracha y conciencia me explotó la tacha de la conciencia durísimo y estoy muy feliz y gracias por permitirme compartirlo con ustedes les adoro chicos, chicas les mando muchos besitos y mañana me voy a Casalborgone al Castelo de Casalborgone me voy a quedar ahí porque voy a hacer pasado mañana empieza mi certificación de Right Riches for You entonces pónganse atentos porque desde Right Riches for You voy a estar haciendo los cinco elementos de la intimidad si no se han inscrito inscribanse esta potencia chicos, chicas es intimidad son los cinco elementos de la intimidad en acción no tienen nada que ver con lo que creen que tienen que ver les prometo que esta serie de los cinco elementos de la intimidad y no me crean experimentenlo es como una clase avanzada no se lo pierdan de verdad no se lo pierdan porque subestimen los cinco elementos de la intimidad que de verdad es la clave de tu potencia no se lo pierdan ok les voy a compartir en mis historias el link para que se inscriban no se lo pierdan créanme cuando se los digo no se lo pierdan y les voy a estar compartiendo energía de Right Riches for You de la riqueza correcta para ti que va a ser mi nueva especialidad y así que desde allá les voy a contar tengo planeado fundamento en México para este año si en diciembre tengo fundamento ahorita los siguientes fundamentos que tengo son en España del 1 al 4 de junio en Medellín en agosto y en diciembre en la ciudad de México y Bali tengo porque voy a tener otras actividades tengo Bali y tengo Bali y luego les cuento más de Bali tengo Bali y tengo viajes y tengo ando noviando y mis hijos y muchas cosas entonces que más es posible no se pierdan los siguientes fundamentos chicos chicas les mando muchos besos les sigo contando que más es posible y nos vemos pronto gracias chicos gracias